Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. En Bucaramanga se cumplió el torneo One and Roll at CrossFit por Barranca Bermeja. Participaron seis deportistas. Esta es ya nuestra sexta, séptima participación. Esos eventos grandes que hace el CrossFit aquí a nivel nacional. Nosotros como Zona 36 o como el equipo de ZT Competitor, logramos un buen desempeño este fin de semana. Estando en las semifinales y en las finales. En el torneo se dieron cita a más de 400 deportistas de todo el país en cuatro categorías. Es una experiencia más para mí. No ha sido la primera vez que compito. Ya van varias veces de competencia. Pero eso es muy importante porque me sentí con más capacidad. La verdad por un error que tuve en un tercer World me costó la competencia, pero muy bien todo. Y seguir aprendiendo, seguir esforzándonos, seguir entrenando. Y invito a todas las mujeres a que se inscriban más a este deporte, que es para cualquier mujer. Y es un deporte muy bonito, exigente y dedicatorio. El One and Roll at es un torneo donde se mide la fuerza, la capacidad y la resistencia. En este mismo evento se contó con dos circuitos. Las competencias se desarrollaron en Senfer. Es un deporte que ya hoy por hoy tiene más fuerza, es más viral, es más reconocido. Ya muy apoyado, muy avalado por muchas empresas mundiales. Nosotros en representación de que lo practicamos, hoy por hoy ya lo involucramos mucho en nuestra comunidad, en la gente. Y bueno, ya tenemos ya atletas donde nos representan a nivel nacional. En la búsqueda en su momento de ir a nivel latinoamericano. Pero bueno, creo que vamos muy bien en lo que estamos haciendo. El evento sirve como preparación para el segundo desafío Isla de Mucura.